Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video acerca de los módulos de Javascript Ya saben, estas palabras import y export que quizás han visto bastante en frameworks de backend, en frameworks de frontend de Javascript Te los voy a explicar de manera sencilla Entonces, vamos a crear aquí en nuestro escritorio una carpeta, en mi caso voy a crear una carpeta que se llame, por ejemplo, Project Y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código Para este ejemplo les sugiero que utilicen Visual Studio Code porque él tiene algunas características bastante útiles cuando hablamos de import y export Vamos a empezar por la forma más básica de utilizar Javascript y quizás una de las más comunes que es Javascript del frontend Ustedes saben que Javascript nació como un lenguaje del navegador Entonces, por lo general, muchos de los proyectos que vamos a encontrar en Javascript están dedicados al navegador Vamos a crear aquí, por ejemplo, un archivo llamado index.html Y luego vamos a crear un archivo que se llame index.js Vamos a suponer que vamos a estar creando una aplicación de frontend Entonces voy a crear aquí un HTML5 que diga, por ejemplo, Javascript Modules Y aquí vamos a estar importando o uniendo este HTML con nuestro archivo de Javascript Y aquí viene lo interesante Cuando nosotros queremos añadir lógica de Javascript a un HTML Lo que tenemos es una etiqueta especial llamada script Si ustedes ejecutan esta etiqueta script Lo que le permite es que a través de la propiedad de CRC Pasarle la ruta de un archivo Y por ejemplo, aquí yo tengo un archivo llamado index.js Así que le puedo colocar el nombre index.js Y bueno, como aquí está llamando este archivo Por ahora voy a colocar simplemente un console.log que diga Hello World Entonces, si yo guardo esto y quiero ver cómo se ejecuta Simplemente lo que puedo hacer es abrir este archivo de index.html en el navegador Por ejemplo, yo vengo en mi carpeta que acabo de crear Y si le doy un doble clic al index.html Vamos a ver que en el navegador se abre esta pestaña Y si abro la consola, en estos tres puntos Más herramientas, herramientas del desarrollador Vamos a ver que dice Hello World Esta es la forma típica en la que nosotros podemos importar archivos de Javascript De hecho, durante muchos años Esta fue la única forma en la que nosotros podíamos importar archivos de Javascript Pero durante muchos años también ha ido mejorando el desarrollo O se ha ido creando proyectos mucho más complejos Entonces, se requería el dividir un programa en múltiples archivos Si por ejemplo, yo en este proyecto requiero un archivo dedicado tan solo a funciones matemáticas Vamos a crearlo, supongamos que se llame mat.js Y yo aquí tengo varias funciones de matemáticas Por ejemplo, tengo una función sumar, restar y demás ¿Cómo hago para importarlos? ¿O cómo hago para utilizarlos desde este otro archivo? Bueno, en el navegador no se complican mucho Y básicamente lo que hacemos es esto Supongamos que aquí yo tengo una constante que se llame secret numbers Esta constante va a tener un valor, por ejemplo, de 30 Si yo quiero utilizarlo en el otro archivo Lo único que tengo que hacer es importar este mat.js en una etiqueta HTML Entonces yo le diría, ok, antes de que ejecutes index.js Vas a llamar en una etiqueta script el archivo mat.js Entonces, al importarlo, lo que hace el navegador es cargar lo que tengo todo el código dentro de mat En el contexto global Es decir, va a hacerlo accesible a todos los archivos adicionales Entonces en index yo puedo venir y puedo decirle, ok, aparte del hello world O en lugar del hello world, vamos a decirle, quiero que muestre secret number Y miren, si yo guardo esto y nuevamente vengo en el navegador y refresco Pueden ver que dice 30 Pero presten atención que en realidad esta constante no existe en este archivo Está en este otro La razón es que como ustedes pueden ver cuando utilizamos los scripts Al final todos comparten un mismo contexto Y está bien para el navegador en sus momentos iniciales Pero a medida que creamos proyectos más grandes Va a haber lógica que luego vamos a querer ocultar al resto de archivos O que no la puedan manipular Entonces es allí donde entra el detalle de cómo hacemos eso Durante varios años aparecieron módulos como common.js Que básicamente lo que hacían es importar por nosotros los archivos Generaban un solo archivo Y nosotros teníamos que importar ese único archivo Y ellos, esos módulos por detrás hacían todo el trabajo de importar En realidad concatenaban Pero bueno, al final esos módulos se utilizaron durante mucho tiempo Y de hecho al día de hoy módulos como wakepack por ejemplo lo utilizan Pero lo genial de ahora es que ya no tenemos que importar scripts de esta forma Ahora tenemos una nueva forma en la que podemos dividir un programa en múltiples partes Sin la necesidad de estar escribiendo múltiples etiquetas de script Entonces para poder hacer eso nosotros tenemos ahora un estándar nuevo llamado modules Este módulo lo que hace es que a nuestro script le decimos type module De esta forma, type module Esto lo que quiere decir es que ahora yo no tengo que importar múltiples etiquetas de script Y llamarlos todos dentro de un mismo contexto Yo ahora puedo llamar tan solo un archivo principal Que sería el index.js Este es el archivo que arranca toda la aplicación Y aquí empezar a importar otros archivos a medida que los voy necesitando Si quiero una función mat puedo traer tan solo la función mat Si quiero una función para digamos hacer una petición a un servidor Puedo traerla aquí tan solamente desde este archivo Entonces ahora tengo una forma centralizada de poder traer otros archivos de javascript Para poder verlo vamos de nuevo con el módulo mat Y bueno aquí yo le digo Ok quiero utilizar esta constante en este otro archivo Bueno si yo hago lo mismo de antes Es decir escribir console.log Voy a ver que algo va a cambiar en el navegador Vamos a ir en el navegador y si refresco Pueden ver que primero tengo un error que me dice No puedes acceder a una etiqueta script O no puedes utilizar los import y export Desde un protocolo file Esto es así porque los módulos siempre van a asumir Que se están sirviendo a través de internet A través de la web Entonces en este caso él me dice Ok si se lo está sirviendo a través de la web Tienes que servirlo en el mismo dominio Es decir en un dominio básico Entonces en desarrollo lo que haríamos es que En lugar de estar leyéndolos desde archivos Como yo lo estoy haciendo aquí Esto pueden ver que es la ruta del archivo Pues crearíamos un servidor web Y lo genial es que Nosotros no tenemos que preocuparnos de eso Porque cuando desarrollamos aplicaciones web Los frameworks de javascript Lo hacen por nosotros React, Angular, Vue Todos esos crean servidores web Esos localhost 3000 Esos localhost 4000 que han visto Y nosotros no tenemos que preocuparnos de esto Entonces en este caso Como yo quiero un servidor web Voy a estar utilizando una extensión De Visual Studio Code Llamada Live Server Ok Esta extensión es bastante sencillita Lo único que hace es que cuando lo instalamos Es decir pueden venir aquí Le dan instalar Cuando lo instalamos Él va a añadir aquí debajo Una opción que dice Go Live Ok Si ustedes dan un clic Lo que va a hacer es que A partir de este HTML Va a generar O lo va a servir desde un servidor En este caso pueden ver Que lo está sirviendo Desde el 127.0.0.1 5500 O lo que es lo mismo El localhost 5500 Y bueno si abrimos ahora Nuestros En este caso Nuestras herramientas del desarrollador Pueden ver que todavía tengo un error Pero ahora tengo un error diferente Y es que ya pudo cargar los archivos Solo que ahora me dice Secret number is not defined Y tiene razón Porque en el archivo index.js Él está tratando de cargar este archivo Y él dice Bueno voy a ejecutar el código Y donde está este secret number Con esta sintaxis Él asume que este archivo Para yo poder traer lógica de otro Tengo que importarlo Entonces es aquí donde entran los módulos de Javascript Ahora yo ya no tengo un contexto global Es decir yo ya no tengo los scripts Que simplemente llamándolos Van a estar accesibles a todos los archivos Sino que ahora tengo que decidir Que exportar y que importar Por ejemplo en el mat Yo le voy a decir Que voy a exportar Esta constante secret number Entonces en el index Simplemente voy a venir aquí arriba Y le voy a decir Voy a importar algo De hecho voy a escribirlo desde cero Para que puedan verlo Voy a importar algo Y luego le tengo que decir de donde Por ahora voy a colocar un subguión Luego sigo Voy a importar algo desde Y aquí le colocamos la ruta De donde está este otro archivo Y la ruta por lo general Siempre es relativa Esto quiere decir Que aquí por ejemplo en front Yo le voy a decir primero Un punto y un slash Diciéndole que el otro archivo Está justo en esta misma carpeta En este mismo proyecto Ok Y luego le voy a decir Que como estoy en index Quiero importar el archivo mat.js Ok Mat.js Y listo Con esto ahora estoy Importando en si Todo el archivo Pero yo puedo decidir Que importar desde allí Por ejemplo Aquí lo único que está exportando Es esta constante Entonces yo le puedo decir Quiero que importes Y si yo abro llaves Es como decir Voy a seleccionar las cosas Que están dentro de este módulo Entonces si yo presiono Control espacio En Visual Studio Code Pueden ver que él me muestra Que hay algo Que está exportando Que dice Secret number Y si yo guardo Y veo en el navegador Y refresco Pueden ver que dice 30 Entonces ahora He podido hacer Lo mismo de antes Solo que ahora Tengo la posibilidad De poder decidir Que importar Y que exportar Pero bajo esta misma lógica Ahora también Nosotros tenemos que entender De que se trata Este import Y este export Porque tenemos que Considerar que hay varias formas En las que yo podría Crear un módulo Supongamos Yo también aquí No tengo tan solo Una constante Sino también tengo funciones Por ejemplo Tengo una función sumar Que vamos a crear una función Que se llama sumar Y que recibe dos parámetros X y Y Entonces estos parámetros Lo que voy a hacer Es retornar la suma Le digo X más Y Ahora también voy a copiar Esto de aquí Y así como tengo La función sumar Voy a tener también Otras tres funciones más Ok Serían cuatro en total Y también voy a tener Una función para restar Vamos a colocarle Subtract Vamos a colocar Una función multiply Para multiplicar Ok Y también voy a crear Una función para Dividir Ok Vamos a colocarle Entonces con esto Yo tengo cuatro funciones Que van a ser Cuatro operaciones distintas Ok Podemos cambiar los signos Por ejemplo Esto va a restar Esto va a multiplicar Y esto va a dividir Ok Entonces Con esto Ahora tengo cuatro funciones Que quiero Que cualquier archivo No importa Quien lo llame Lo pueda empezar A utilizar Entonces ¿Cómo puedo hacer Esto accesible A otros archivos? Bueno Con la misma lógica Con el export Entonces el export No digamos No discrimina Cuantas veces Podemos utilizarlo Podemos utilizarlo Muchas veces Para cualquier tipo De valor en javascript Constantes Funciones Objetos Arreglos Cualquier valor Ok Entonces por ejemplo Yo aquí le voy a decir Voy a exportar esta función También voy a exportar Esta función Y lo mismo con el resto Ok Lo mismo con cada función Al hacer esto Si yo vengo En el index.js Y digo bueno De mat No tan solo quiero Secret number Sino también quiero Funciones Y si yo coloco Una coma aquí Y coloco control espacio Pueden ver que ahora me dice Estas También puedes acceder A estas otras Funciones que están en el módulo Por ejemplo Esta add Divide Multiply Subtract Entonces yo puedo decidir Por ejemplo Importar add Y aquí le puedo decir Quiero que ejecutes add Y coloco el valor 100 y 20 Es decir sumes 100 y 20 Si yo guardo esto Y voy en el navegador Pueden ver que dice 120 Ok Entonces de esta forma Yo he podido traer Tan solo la función add Pero si también quiero La función restar Multiplicar Y demás También puedo llamarlo Puedo decir Subtract Divide Y aquí puedo Copiar esto Unas dos veces más Y le digo aquí Vas a ejecutar La función subtract Y la función divide Ok Entonces si yo Guardo Y vengo En la aplicación Pueden ver que Ejecuta esas funciones Por mi Ahora Esto está bien para empezar Y quizás han visto Esta sintaxis mucho Pero algo Para notar Aquí en nuestro código Es que hemos tenido Que añadir aquí El punto js Ok Quizás los ha dejado Pensando esto Si ustedes han desarrollado En frameworks de javascript Como react-angular-view Ustedes saben que no tienen Que colocar el punto js Con mat ya está Entonces ustedes pueden decir Bueno quizás es opcional Añadir la extensión punto js Bueno vamos a ver Si yo no le coloco el punto js Debe funcionar igual ¿Verdad? Yo guardo Entonces si vengo en el navegador Pueden ver que me dice not found ¿Y por qué? Porque el estándar real El estándar del navegador Lo que nos dice Es que cuando vamos a importar Un archivo Siempre colócalo La extensión del archivo Ok Entonces Si nosotros por ejemplo Queremos importar otro archivo De javascript Tenemos que colocarle el punto js Es requerido Pero ustedes dicen Pero yo he utilizado Javascript en react-angular-view Durante mucho tiempo Y no he tenido que colocar El punto js Y esto es así Porque internamente Esos frameworks Utilizan otra herramienta Que lo hace por ustedes Esta herramienta Por lo general es Webpack Ok Por ejemplo Webpack lo que hace Es cargar los archivos De javascript por ustedes Y los convierte en strings Y los concatena Y al final produce un solo archivo Entonces Esta herramienta Es la que utiliza Muchos frameworks Y fue necesaria Durante mucho tiempo Porque los navegadores No tenían esta forma De importar estos módulos Entonces esta herramienta Instala otros módulos adicionales Como CommonJS Como Babel Por ejemplo Para utilizar código moderno Y al final Mientras ustedes escriben Import y export Lo que están utilizando Por debajo Es código antiguo Entonces Ahora en el navegador Nosotros tenemos esta forma Que es nativa No tenemos que instalar nada Como han visto Y ya podemos importar Y exportar Ahora Muy importante Hay varias formas de exportar De hecho les voy a mostrar Aquí un artículo De hecho vamos a buscarlo Vamos a buscar Mozilla Export Ok Y vamos a llegar A esta documentación De Mozilla Esta documentación Se las recomiendo Que la prueben Es decir Lo hagan personalmente Es decir Escriban Tipeen Pruebenlo Porque aquí En un solo cuadrito Nos resumen Todo lo que podemos hacer Con los exports Y imports También al mismo tiempo Miren Cuando nosotros Utilizamos los exports Y imports Nosotros podemos Exportar Tan solo Pequeñas porciones De código Como lo hemos hecho Justo ahora Es decir Podemos exportar Una constante Una función Pero de hecho Nosotros Y no se los había comentado Podemos exportar Cualquier cosa No tan solo Tiene que ser una constante También puede ser Una variable Por ejemplo Puede exportar Una variable Que se llame name Y le digo Este módulo Se llama My mat module Ok My mat module Entonces yo vengo En index Y lo mismo Al igual que una constante Le digo Puedo importar El name Y si yo ejecuto aquí Y guardo Y vengo en el navegador Pueden ver que dice My mat module Luego también Tengo otra forma De exportar Y es que También podemos Colocarle Unas especies De alias A través de una palabra Llamada As Ok Supongamos que aquí En este index Js Yo tengo otra función Yo tengo otra función Que se llama Sumar Por ejemplo Sumar Y esta función Sumar Lo que hace Es sumar Strings Ok Ya sé que no se llaman Por lo general Sumar Pero supongamos Que este acepta Un A y un B Y este también va a retornar A y B Ok La suma de A y B El asunto es que Yo ya tengo un sumar Que estoy importando Desde otro archivo Y aquí tengo otro sumar Entonces ¿Cuál va a utilizar? Si yo guardo Y vengo en JavaScript En nuestra aplicación Refresco Y me dice Sumar Ya ha sido declarado Y esto es así Porque estamos repitiendo El nombre Pero hay muchas veces En las que nosotros Vamos a instalar O importar módulos Que no son escritos Por nosotros Entonces los nombres Ya están dados ¿Cómo podemos renombrarlos? Bueno En JavaScript No se hace mucho problema Y dice Bueno Si aquí tú tienes Una función sumar Tú puedes renombrarla Como quieras Entonces puedes utilizar Una palabra llamada As Este as Es como colocarle Un nombre Un sobrenombre Un alias Ok Entonces aquí por ejemplo Le voy a decir Que se llama En español Sumar Y aquí le digo Ok tengo mi función Add Y tengo mi función Sumar De hecho puedo ejecutar Ambas Ok Vamos a quitar esto Vamos a dejar Tan solo la que Voy a utilizar Ok Vendría a ser estas dos Entonces Voy a copiar esto Y así como tengo Mi función Add Tengo también Mi función Sumar Si yo guardo Y vengo en la aplicación Pueden ver que ahora Ambas se ejecutan Solo que aquí Me faltó retornarlo Por eso que retornan Define Pero si vengo Y refresco Pueden ver que Ambas funcionan Y miren Al final Yo puedo traer una función Que se llama igual Renombrarla Y ejecutarla De la misma manera Y de hecho puedo hacerlo Con cuantas Funciones yo quiera O cuantas cosas Este exportando el módulo Por ejemplo Este secret number Yo no quiero que se llame Secret number Quiero que se llame Num1 Por ejemplo Y este subtrap No quiero que se llame En inglés Quiero nombrarlo a español Que se llame restar Voy a formatear esto Ok Se vería así Y también este divide Quiero que se llame en español Quiero que se llame dividir Y este name Quiero que se llame nombre Ok No sirve para traducirlo Simplemente es para renombrar Pero ustedes pueden colocar El nombre que quieran Ok Entonces por ejemplo Si yo aquí le digo Ok esto no voy a llamar Add Si no quiero llamar Sumar Y aquí empiezo a llamar El resto Que serían los Digamos las otras funciones Que serían restar Bueno aquí se me pasó una T Restar También quiero ejecutar Dividir Y también el Quiero ver por consola El nombre El nombre Ok si yo guardo Así como estamos Así como estamos Utilizando la palabra Add También luego podemos Exportar múltiples Variables al mismo tiempo Ok Es decir Podemos importar variables De esta forma En mat Supongamos yo tengo aquí Y le digo Estoy exportando Quiero exportar X y Y Ok entonces puedo decirle Que estas son Varias variables definidas Y lo puedo exportar De esta forma Entonces Como ustedes saben En javascript Nosotros podemos declarar Con let o cons Múltiples Constantes o variables Al mismo tiempo Bueno también puedo exportarlas Todas al mismo tiempo Entonces si yo guardo esto Y vengo en el index.js Y le digo Quiero importar desde mat Algo Puedo decirle Quiero importar X Y quiero importar Y Entonces si vengo por consola Puedo decir X Y puedo decir Y Obviamente en este caso Si yo guardo Y vengo en el navegador Y vemos Pueden ver que me dicen Define and Define Porque no tienen valores Pero si yo quiero También los puedo inicializar Colocándole aquí en el mat Por ejemplo Digo X va a empezar Con un valor 30 Y va a empezar Con un valor 100 Si yo guardo Y vengo en el navegador Pueden ver que me dice 30 y 100 Porque ahora ya están inicializadas Ok Entonces así como tengo Exportar uno O exportar con valores También yo puedo exportar funciones Las funciones ya se las he mostrado Básicamente son estas de aquí Exportar funciones de esta forma Luego también puedo exportar clases Ok Vamos a verlo Por ejemplo Para exportar una clase Yo puedo hacer esto Puedo crear aquí una clase Que se llame No se llame add, subtract y demás Sino se llame mat Ok Entonces esta clase mat Aparte de tener estas funciones Va a tener una función Especial Que va a ser por ejemplo Para poder elevar al cuadrado Entonces yo aquí por ejemplo Puedo crear Un método Que se llame Vamos a colocarle Double Ok Entonces voy a crear aquí Una función Bueno un método Literalmente que se llame Double Y aquí este método Lo que va a hacer es que Va a recibir un número X Y va a retornar La multiplicación O el doble de ese número X por X Entonces al colocarle Este valor Ahora yo tengo una clase Que tiene un método Llamado double Como lo puedo utilizar Desde afuera Bueno lo mismo También al igual que una función Puedo decirle en export Recuerden que las clases En javascript Tan solo un dato curioso Es que son funciones Al fin y al cabo Entonces aquí lo que estoy haciendo Es exportar una especie de función Solo que ahora para utilizarlo Yo vengo aquí en Index.js Y le digo Ok así como estoy importando Estas otras propiedades Voy a importar también Una clase que se llama Mat Y miren Algo interesante Que también tiene Visual Studio Code Y muchos no le prestan atención Es que javascript O perdón Cuando importamos módulos De javascript En Visual Studio Code Él ofrece algo de información A través de algunos grafiquitos Por ejemplo Cuando yo importo X o Y Pueden ver que aparece Este símbolo Que quiere decir Que es una propiedad O una variable Pero cuando yo importo Una función Por ejemplo Nombre Por ejemplo Name En este caso Bueno el name Es otra propiedad Vamos a colocar una función Dividir por ejemplo Si por ejemplo Yo importo divide Pueden ver que el icono Cambia Es otro tipo de recuadro Porque esto básicamente Me quiere decir Que es una especie De método De función Del módulo Ok Entonces Esto es solo para Darles una idea Y listo Entonces Así como tengo Esas funciones y métodos También él tiene un iconito Para indicarme Que lo que estoy importando Es una clase Como pueden ver Entonces si yo doy un clic Estoy importando Ese módulo mat Ok Entonces Como ahora tengo La clase mat Para poder utilizarla Simplemente la tengo Que instanciarla Digo voy a crear Aquí Una instancia Se va a llamar mat Y aquí voy a decir New mat Porque es una clase Y lo ejecuto Ok Entonces este mat De aquí Yo puedo decir Ok Que es lo que tiene adentro Y bueno Si yo guardo Y vengo en el navegador Pueden ver que me dice Mat Y aquí Lo que me da Es un objeto Porque ustedes saben Que una clase Al final lo que devuelve Es un objeto Pero yo quiero ejecutar Un método Y el método Que tiene esto Es el método Double Entonces yo le digo Quiero ejecutar Su método Double Y te voy a pasar El valor 4 por ejemplo Entonces si yo guardo Y vengo El me dice 16 Porque es lo que hace Ok Entonces con esto También estamos exportando Clases Ahora Así como tenemos Clases También podemos exportar Por defecto Y esta es la diferencia En la que O digamos Esta es la característica Que a muchos les confunde Ok Ustedes han visto Que cuando utilizamos Código de javascript En el frontend Muchas veces No lo importan Tan solo así Sino que tenemos Que importarlos De esta forma Voy a comentar Todo esto Ok Todo esto Lo voy a comentar O bueno Vamos a crear Si lo voy a quitar Tal cual Y por ejemplo Hay otra forma De importar Y es de esta forma Yo puedo decir Quiero importar Mat.js Y desde aquí Voy a nombrarlo Como mat Ok Y aquí yo quiero ver Por consola Todo lo que tiene adentro Si yo guardo esto Y vengo aquí En mi aplicación Y refresco Pueden ver Que me da un error Y me dice No puedo resolver Módulos específicos Para mat.js Para entender esto Ustedes tienen que pensar Como hemos estado Exportando hasta este momento Recuerden que hasta este momento Estábamos importando De esta forma Entre llaves Y seleccionando Que es lo que había Adentro del módulo Es decir Nosotros decíamos Queríamos importar Subtrap Queríamos importar tal cosa Bueno aquí también Tenemos que colocarle Punto y un slash Pero nosotros decíamos Queríamos importar Subtrap Add Y demás Nosotros estábamos seleccionando Lo que queríamos importar Pero al no colocarle Al colocarle un nombre Cualquiera Por ejemplo Yo le digo Mi módulo My module mat Por ejemplo Si yo coloco esto Lo que estoy haciendo No es seleccionar Tan solo algunos elementos Si no estoy diciendo Dame el valor por defecto Que tenga el módulo mat Y como mat No tiene ningún valor Por defecto Es decir No está exportando Nada por defecto Yo tengo que seleccionar Que importar Esto me da un error Ok Entonces yo por ejemplo Yo aquí escribo My module mat Y si vengo en el navegador Pueden ver que me sigue Dando este error Entonces para solucionarlo Lo que podemos hacer Es que en mat Nosotros podemos exportar Algo por defecto Es decir Cuando llamen Con esta sintaxis Él va a estar pidiendo Algo por defecto Entonces vamos a decirle Por defecto Vas a exportar Es por default Y le colocamos Lo que queremos exportar De todo esto por defecto Por ejemplo Yo le digo Quiero exportar por defecto El nombre Ok Es por default name Y listo Ahora estamos exportando El nombre por defecto Se dieron cuenta Que aquí ya estaba exportando Con export Y ahora nuevamente Lo estoy exportando Por defecto Esto es posible Porque el export Es para que nosotros Podamos seleccionarlo Desde digamos Todo un conjunto De funciones O propiedades Que estemos exportando Mientras que el export default Es decir Ok Si te llaman Por ejemplo Por el valor por defecto O si te piden El valor por defecto Pues dale el name Entonces Solamente puede haber Un export default Porque solamente Se puede exportar Una sola cosa Por defecto Ok Entonces Si yo refresco Pueden ver que dice MyMathModule Entonces Lo que estoy haciendo Básicamente Es decirle Que cuando se pida Con esta sintaxis Lo que estoy exportando Por defecto Es el nombre Entonces Lo que tengo aquí Es un Es un string Ok De nuevo Porque el name Es un string Entonces Esto de aquí Es como si MyModuleMath Valiera name Solo que en este caso Yo le estoy colocando Otro nombre Ahora Lo genial del export Default Es que nosotros Podemos renombrarlo Como ustedes ven Yo puedo colocarle X por ejemplo Y esto va a seguir Funcionando Porque de nuevo Al exportar por defecto Él asume Que yo tan solo Quiero el valor Ok O al menos Yo tan solo Quiero lo que está dentro De hecho No tiene que ser Una sola variable También puedo colocarle Una función Por ejemplo Le digo Voy a exportar por defecto Sumar Y si yo vengo en index Ok Ahora X Que sería X sería la función Sumar Entonces yo tendría Que ejecutarlo así Y le digo 10 y 100 Entonces esto me va a dar Como respuesta El 110 Porque está sumando Ok Entonces es muy importante Siempre cuando utilizamos El export default Saber Que es lo que está Exportando Y esto lo podemos ver Simplemente con el export default Leyendo que es lo que está exportando Aquí Ah ok Está exportando la función Sumar Ahora Así como pueden ver Que estoy exportando Una función O digamos Estoy exportando Unas variables Yo también lo que puedo hacer Y es muy típico Es exportar Un objeto Ok Por ejemplo Yo puedo decirle Así como estoy exportando Un stream Que es name Una función Que es sumar También puede exportar Un objeto Y este objeto Por ejemplo Puede tener una propiedad Que sea Name Que sea por ejemplo Some name Y un número Que sea por ejemplo 30 Ok Entonces ahora estoy exportando Por defecto Ahora Si se dan cuenta No estoy exportando nada Que ya había escrito Esto es un objeto nuevo Entonces yo puedo venir En index.js Y le digo desde X X es ahora un objeto Entonces yo le digo Desde X Quiero utilizar su propiedad Name Y quiero ver por consola También la propiedad Number Si yo guardo Y vengo por consola Pueden ver que dice Some name 30 Ok Porque esto es un objeto Pero porque les enseño esto Porque el objeto También puede tener adentro Las funciones que ya habíamos creado Entonces otra forma De exportar también Podría ser esto Voy a exportar La función Add Y voy a exportar también La función Por ejemplo Subtrap Ok Entonces Todos estos de aquí Yo le puedo decir Ok Esta función sumar No quiero que la exportes Esta función subtrap No quiero que la exportes Si no quiero que exportes Este objeto Y este objeto Es el encargado De exportarlos Ok Entonces yo guardo Y si vengo en index Y yo le digo Desde mat quiero algo Abro llaves Pueden ver que ya no está Sumar Y ya no está subtrap Ya no me da Autocompletado Ok Entonces ya no están dentro Si yo los llamo Me va a dar un error Pero tengo ahora Esto por defecto Lo está exportando Y puedo decirle Ok Vamos a llamarle mat Y le digo Desde mat Quiero traer Como yo sé que es un objeto El por defecto Quiero traer el add Que el add es un método Es una función Entonces yo le puedo decir Vas a pasarle 10 y 100 Y también puedo llamar de mat El subtrap Que por ejemplo Es 100 y 100 Entonces esto Me va a dar 110 y 0 Ok Y listo De esta forma Es como ustedes Quizás se lo han visto Esta sintaxis Quizás ya lo conocen Esto es lo que han visto Muchas veces Cuando importan módulos Porque básicamente Cuando exportan por defecto Lo que hacen es exportar A veces un objeto Y ese objeto tiene funciones Y ustedes utilizan Las funciones de ese objeto Como pueden ver Ahora ¿Qué pasa Si nosotros queremos exportar Esto por defecto Pero también queremos exportar El add y el subtrap Bueno también se puede También yo puedo decir Voy a exportar esto Y también voy a exportar esto Este subtrap Entonces ahora tengo dos opciones Tengo la opción De importar por defecto Es decir Utilizando mat Como también Puedo importar Utilizando add solamente O subtrap solamente Entonces ya no necesito El mat Ok Porque ya no está Entonces le digo Voy a quitar mat Si yo guardo Y vengo en la aplicación Sigue funcionando De hecho Lo interesante Es que no tan solo Tengo estas opciones También puedo importar mat Y a su vez El add y el subtrap Es decir Puedo ejecutar esto Ok Puedo ejecutarlo individualmente El add y el subtrap Pero también puedo decirle Desde mat Voy a utilizar el add Y desde el mat Voy a utilizar subtrap Entonces si yo guardo Y refresco Pueden ver que ambos Ambos valores funcionan Es decir Puede hacerlo funcionar Utilizando ambas palabras O el destructurado O el por defecto Y bueno Esto también es muy común Verlo en módulos Que lo han instalado Quizás en el frontend Pero quizás han visto Esa sintaxis también El módulo por defecto Y las funciones Que son parte del módulo Ok Listo Entonces ya hemos entendido Al menos el sport default Al menos de una forma básica Y bueno Ya les he mostrado Cómo utilizar funciones Ya les he mostrado Cómo exportar por defecto Objetos Y otra cosa Y muy interesante Y ya para terminar Es que así como Estamos importando Múltiples módulos Nosotros también podemos decir Ok Y esto también lo van a ver Comúnmente Supongamos que el módulo No tiene sport default Solo tiene Solo tiene Sports individuales Ok Y ustedes dicen Bueno Yo voy a traer El módulo mat Y tiene tan solo Funciones individuales Entonces Ustedes dicen Puedo traer la función Por ejemplo Add La función mat Bueno La función subtract Entonces yo quiero Ejecutarlos Ok Le digo 10 y 100 Y lo mismo con el subtract Entonces quiero empezar A restarlo Entonces Al ejecutarlos De esta forma Esto va a funcionar Sin ningún Sin ningún problema Ok Va a funcionar Sin ningún problema Ahora Supongamos que no son Solo dos funciones Las que estoy importando Si no son más Son 10 15 Ok Y ustedes dicen Bueno Si yo voy a utilizarlas Todas al final No quiero estar importándolas Todas de poco a poco Es decir También voy a estar Utilizando el secret number También el divide También el multiply También el mat Entonces Me obliga a utilizar Esta sintaxis Ya que aquí tan solo Está exportándolo De esta forma Y bueno Hay veces en las que No tenemos control Porque este módulo Quizás no fue escrito Por nosotros Lo instalamos a través De npm O lo trajimos De otro lugar Entonces no tenemos control Sobre cómo exportarlos Tan solo lo estamos importando Entonces lo que nos ofrece El estándar Es decir Bueno En lugar de que estés importando Uno a uno También tienes la opción De poder importarlos todos Y renombrarlos Entonces para eso Hay un asterisco Que es como decir Todo Y esto es decir Importa todo Como Y aquí le vamos a colocar Un nombre Por ejemplo le digo Mat Ok Entonces es como un export default Pero básicamente lo que está diciendo Es que estamos juntando Todos estos export Todos estos los estamos juntando En un solo objeto Y podemos utilizarlo Por ejemplo yo le digo Mat.add Y mat.subtrap Pero miren Si yo escribo aquí Mat. Pueden ver que también Está la clase mat Esta es la clase divide Multiply Name Entonces por ejemplo Si yo quiero crear una nueva instancia Le digo new Desde mat Quiero estar trayendo la clase mat Lo ejecuto Esto me va a devolver una Una instancia Y desde mat Yo le digo Quiero ejecutar Bueno mat2 Vamos a colocarlo Porque ya existe Desde mat2 Quiero utilizar double Y le digo Quiero utilizar el valor 100 Entonces si yo guardo Y refresco Ahí está el El cuadrado de 100 Con esto Yo ya tengo la función De Digamos De sumar De restar Y demás Todo porque aquí Lo he importado De manera conjunta De hecho si yo Doy un clic en mat Pueden ver que al final Él resalta todo De hecho ustedes pueden Colocar control click Ok Y él resalta Que es lo que se está exportando Ok Entonces de esta forma Es como ustedes van a verlo Comúnmente en los import y export Ahora una sola cosa Para terminar Y también Esto es más para el backend Pero el saberlo No les va a venir mal En el backend Hay algo peculiar Y es que cuando ejecutamos Un proyecto de backend Por ejemplo aquí voy a escribir Backend Vamos a llamarle Server Ok Vamos a escribir aquí Index.js Por ejemplo En el backend Nosotros utilizando Node.js Lo que tenemos Es otra palabra Llamada require Ok Require Este require Es justamente Es una de esas soluciones Que yo les comenté En un punto del video Es common.js Que quiere decir Que quiere decir En Node Durante mucho tiempo Como Node Salió antes De los módulos De javascript La única forma De requerir Múltiples archivos En Node Era con el require Entonces por ejemplo Si yo requería Aquí Una función Desde Node Por ejemplo El módulo HTTP Tenía que requerirlo De esta forma Y luego guardarle Una constante Ok Pero ahora Actualmente en Node Así como en el navegador También podemos crear Dentro de Digamos Del package.json Una configuración De módulos Ok Miren Si yo guardo esto Intento ejecutarlo Voy a abrir una consola Ok Esto es para backend Entonces Si yo le digo Entra en la carpeta server Y le digo Ejecuta con Node Esto Le digo Node Ejecuta el index.js El ejecuta sin ningún problema Pero si ustedes dicen Bueno yo no quiero utilizar Esta sintaxis Quiero utilizar el import Ok Quiero importar HTTP Desde HTTP Ok Y si yo quito esto Y vuelvo a ejecutar Me da un error Y me dice Node no puede utilizarlo Sin ports Y export Y esto es común Porque de nuevo Node por defecto Utiliza common.js Ese require Y esos módulos Exports Entonces Si ustedes quieren utilizar Esto en el backend Es bastante sencillo Primero En su proyecto De servidor Tendrían que crear Un package.json Por ejemplo Aquí yo lo creo Con npm init-y Ok Y aquí yo le voy a añadir Una propiedad llamada Type module Ok Muy similar De hecho A lo que tiene El navegador Ok Que se llama Type module Solo que está En el package.json En este caso Y con esto Ahora si yo ejecuto El código Yo le digo Ok Le digo Node Index.js Pueden ver que ya no me da un error Ok Pueden ver que ya no me da un error Porque ya lo puede leer Obviamente tienen que escribir La lógica Del código Y demás Es decir Ya pueden utilizarlo Pero ya puede utilizar Este import y export Ahora Una cosa muy importante En el navegador Como les dije El estándar Es llamarlo con el .js Bueno En el servidor también Porque estamos utilizando El estándar Entonces aquí yo le digo Voy a crear un archivo Que se llame mat Por ejemplo Nuevamente Y aquí por ejemplo Voy a exportar un archivo Que se llame Vamos a crear un archivo Nada más Ok Vamos a crear un archivo Nada más Que se llame mat.js Y aquí por ejemplo Voy a exportar una función Que se llame sumar Y por cierto No tiene que ser funciones De Smascript 5 También pueden colocar funciones De Smascript 6 Por ejemplo Aquí le dicen Voy a recibir x y y Y voy a retornar por defecto X más y Ok Entonces aquí le voy a decir Esto es una constante Y listo Entonces en el index Yo puedo decir Esto ya no Si no en el index Del backend Le puedo decir Ok voy a importar Desde mat Y voy a traer La función sumar Entonces pueden ejecutarlo aquí Le pueden decir 10 o 100 Y 100 por ejemplo Entonces si ustedes ejecutan esto Y dan un enter Pueden ver que me dice Necesitas importar mat.js Porque en el backend También utiliza la misma lógica Él dice Si vas a importar módulos Utiliza el punto js Ok Entonces le tenemos que colocar El punto js También cuando utilizamos Los type modules En node Le doy node index Y ya funciona Como pueden ver Entonces Esta es la forma En la que nosotros Podemos utilizar también Type module Desde el backend Ahora ustedes dirán Pero yo he ejecutado Algunos módulos Y no necesito el punto js Bueno hay módulos también Que en el backend Les permite poder Así como en el frontend Evitar utilizar el punto js Por ejemplo En el frontend De nuevo Tenemos a Frameworks como ReactangularView Y demás Que por debajo Utilizan Webpack Que lo que hace Es traer los módulos Por ustedes A través de CommonJS Bueno En el backend También nosotros Tenemos módulos Como Babel Por ejemplo BabelJS Que básicamente Lo que hace Es convertir el código De esos import y export A requires Ok Entonces esto es una forma En la que También el frontend Lo hace de hecho Pero es más común En el backend Cuando queremos Traer ese tipo de valores Entonces Babel les permite Poder importar Y exportar Pero sin el punto js Entonces Él también podría Ser una buena opción Luego también está Type script Type script También no necesita Escribir los js Y tsx Y también les permite Utilizar los import y export Entonces type script También es otra opción Si quieren evitar Estar escribiendo Punto js Por todos lados Y bueno Ese vendría a ser Básicamente la introducción Del día de hoy De los módulos Espero que lo hayan entendido Si no lo han entendido O tienen alguna pregunta Déjenlo en los comentarios Y si veo que es algo Que a muchos les puede interesar Pues crea un video nuevo Listo Nos vemos en próximos videos ¡Adiós!